Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Estas son las encuestas que nos gustan. Efectivamente, estas son las que nos gustan porque dan lugar a muchas interpretaciones. Porque aquí vemos, en tu opinión, ese distanciamiento entre PP y Vox perjudica al bloque de centro-derecha o al contrario, en realidad le beneficia porque permite crecer a los dos como al menos apunta esta encuesta. Bueno, yo creo que de eso se trataba, de que el PP, o por lo menos creo que fue la intención de Casado al desmarcarse de la moción de censura, que era ensanchar su base, que Vox lo hacía también fenomenal y en este caso también Ciudadanos está robando votos, supongo, al Partido Socialista. Con lo cual, aquí lo interesante es que yo creo que por primera vez consiguen los tres en el más favorable, por supuesto, sumar 187 escaños, pero en el más desfavorable, 176. Es decir, que esta es una encuesta muy positiva en la que ya, bueno, pues el PSOE, Unidas Podemos, a la izquierda, está empezando a verse erosionada porque esto es un auténtico descalzaperros, va como un pollo sin cabeza al gobierno y esto en algún momento le tendría que pasar factura. O sea, fíjate, este fin de semana las cifras que hemos tenido, nos quiere meter un estado de alarma ad nausia eterno y todo eso le tenía que empezar a erosionar en algún momento y, bueno, pues parece que empieza a suceder eso. ¿Y en tu opinión, Carmen, ha sido inteligente la actitud que ha adoptado el Partido Popular en esta moción de censura? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo y, además, como me conocéis, lo dije clarísimamente desde el primer momento, a mí no me pareció que esa moción de censura se tenía que haber producido porque, al final, tú querías erosionar a Sánchez, pero Sánchez iba a salir, le iban a votar ahora también el PP, pero yo creo que por el discurso que hizo Abascal, que no le gustó nada, tenía que distanciarse, pero, en todo caso, Sánchez iba a tener los votos que tenía. Sin embargo, era un poco una jugada, o así lo entendió el Partido Popular, a Casado de, pues te tienes que mojar. Y, entonces, claro, el Partido Popular tampoco podía jugar a perder el liderazgo del centro-derecha o el líder de la oposición o como queramos llamar. Así que, a mí esa moción nunca me gustó y yo creo que, al final, fíjate, hasta la encuesta de OK Diario dice que el 64,3% de los que han encuestado han dicho que es un error de Abascal, es el tercero en el que salió triunfador, primero Sánchez, luego Casado y luego Abascal, y eso sí, aunque muchos votantes del PP no estuvieron de acuerdo con el no, pero, bueno, al final, mira, ya está, o sea, aquí lo interesante ahora es que cada uno intente ensanchar por donde pueda su base electoral para que al final suceda esto, que es que sumen, que sumen, y eso se convierta, esos votos en escaños, y al final, pues, en unas elecciones todo esto vaya consolidándose para que en el momento en que haya unas elecciones, pues, por fin el centro-derecha pueda gobernar y echar a la izquierda. Hay quien cree que Pablo Casado se pegó un tiro en el pie al arremeter duramente contra Santiago Abascal, que de ese modo lo único que hacía era dividir a la derecha, sin embargo, con el paso de las horas y los días, hay cada vez más gente que piensa que quizás ha acertado, porque deja un segmento muy claro para Vox para que crezca hacia la derecha, se arroga una parte muy importante hacia el centro de la izquierda para el PP, y eso sí, luego por detrás han de entenderse para entre los dos sumar, y en toda esta ecuación, lo único que chirría fue quizás ese ataque personal tan duro y directo de Pablo Casado contra Santiago Abascal, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, las formas, pues, en fin, no estuvieron, a mí no me gustaron, pero bueno, yo no sé ahí qué ha habido en lo personal, no lo sé, lo desconozco. El caso es que sonó, algunas cosas sonaron bastante mal, pero estaba claro, o sea, la idea era, otra cosa es que se equivocara a lo mejor en el tono, pero la idea estaba clara, o sea, la idea es, tú tienes que ensancharte por tus lados, yo tengo que conseguir irme un poquito más, o sea, al centro e intentar robarle a la gente que ha votado al PSOE que está horrorizada con Sánchez y no te digo ya con Podemos, y por ahí ir creciendo. No, vamos a ver, no podemos estar de acuerdo con las formas porque a veces, pues, dolían, ¿no? Incluso aunque no fueras Abascal o no fueras del PP ni fueras de Vox, fueras un simple periodista que estaba viéndolo, como era mi caso, ¿no? Me pareció duro, pero bueno, aquí la política es la política y entonces al final los resultados es lo importante y yo creo que al final, fíjate estas encuestas, vamos a ver si estas encuestas se consolidan y al final cada uno tiene su espacio y después ya nos entenderemos cuando tengamos que entendernos, ¿no? Pero mientras tanto cada uno a intentar esanchar su base. Ya sé que esto a los de Vox no les gusta nada que se diga, pero yo creo que es así, o sea, al margen de que lo siento, o sea, Abascal, que lo siento porque supongo que y le he visto que está muy dolido, pero es que la política es así. Ahora se lo preguntaremos a Ricardo Chamorro que está con nosotros, que es de Vox, a ver qué le parece, pero lógicamente coincidiendo en lo que hemos comentado, que todos los que conocemos a Abascal sabemos que no se merecía en absoluto un trato de ataque tan directo como ese y los que a lo mejor pensábamos que era innecesario alejarse tanto, quizá tengamos que darle la razón a que pueda ser la estrategia adecuada de la derecha. Por primera vez no crece un partido frente al otro en beneficio del otro, no hay un trasvase, sino que los dos crecen, con lo cual quizá es el momento en que cada uno encuentre su lugar, aunque eso sí, sin ataques personales y sabiendo que están jugando en el mismo lado del campo, en el mismo partido, en el mismo lado del campo, no en enfrentados. A lo mejor la mejor manera de hacerlo era hacerlo de este modo, quizá, delimitándonos bien el lugar de cada uno en el terreno de juego. Claro, pero es que los del PP también te dicen que están hartos de que les insulten y les llamen de todo, y cobardes, y gallinas, y no sé cuántos. Yo creo que la política, aparte de que hay cosas que son una pasada, ¿de acuerdo? Creo que quiero que quede claro que luego me salen y me insultan. Quiero que quede claro que las formas no fueron las adecuadas en algunos momentos. Pero el PP tenía su idea clara y por eso no dijo ni sí, ni no, ni abstención, eran todo especulaciones, hasta oír a Abascal y ver que efectivamente cada uno tenía que ir por su cuenta e intentar buscar espacios nuevos para después sumar todos. Y eso es lo que tiene que estar. No sé quién decía el otro día, la política hay que venir llorados, llorados, sí, pero por todos los lados, venir todos llorados y a lo que hay, a cada uno a su electorado, a intentar ensanchar, cada uno por un lado, para después sumar, si es que no hay otra. O sea, o el centro-derecha después puede sumar o nunca gobernará, vamos, nunca, no, perdón, tardará en gobernar. Sí, sí, bueno, eso de nunca lo decía Pablo Iglesias. No, 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 lo borro, lo borro. Nunca gobernarán, pero te doy una razón en que, como no se pongan de acuerdo, van a tardar mucho en conseguirlo, eso está claro. Por lo tanto, más allá del rechinar de dientes que haya causado esta estrategia de acercamiento, de alejamiento y coincidiendo en que una vez hecha, los dos partidos suman, tanto crece Vox como crece el PP, ¿tú crees que dos personalidades como Santiago Abascal y Pablo Casado serán capaces de entender que quizá es la estrategia que más les conviene a ambos? Y eso sí, que se estrechen la mano desde el punto de vista personal, que sabemos además que son dos personas que se aprecian desde hace años. Yo creo que sí, yo he visto a Abascal esta mañana y está efectivamente todavía supura por la herida, pero en fin, hay amistades que, es que claro, como es más que una amistad política, es una amistad personal, yo creo que van a ser capaces de esquizar, no ahora, ni mañana, ni a lo mejor el mes que viene, pero que yo creo que acabarán hablando y acabarán superando todo esto por un lado, por otro, y que al final el objetivo tiene que ser uno, que es sumar para poder echar a la izquierda. Pues veremos qué es lo que ocurre, de momento hay que reconocer que esta moción de censura ha dibujado un escenario político distinto al que todos hubiéramos imaginado, pero que promete ser de lo más apasionante. Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, Luisito Cables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Chao.